Se sigue respaldando a tianguistas de la central de abastos, así lo dijo su presidente Sergio Carrera, el cual explicó los beneficios y también el análisis de los aumentos. Los apoyos a los adultos mayores sobre los baños se les sigue dando, se les deja entrar sin pagar. A las personas que están enfermas de diabetes, que tienen que estar yendo tres o cuatro veces al baño en un rato, también se les está condamando siempre y cuando se acredite con alguna carta de algún médico. Sobre lo de los aumentos, ahorita no lo hemos platicado con la mesa directiva, pero probablemente a lo mejor sería hasta mediados del año el aumento, siempre era en enero o febrero. También recordarás que el año pasado no se subieron las cuotas, por lo mismo de que empezó la pandemia en marzo, mediados de marzo, también se optó por no subir cuotas para ayuda de los mismos tianguistas. Este año no lo hemos platicado bien, pero creo yo conveniente sí subir algo, pero ya sería yo creo que mediados del año, también viendo según cómo sigue la situación. Sobre el aumento de las tarjetas de las credenciales, también pienso yo que se van a quedar así. Todo depende también de la reunión que tengamos con la mesa directiva, porque realmente yo no soy el que da la última palabra, sino la mesa directiva. Con imágenes de edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo. Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.